Vaya gente, entonces ahorita, miren, hemos terminado pues el turno, ah, no les mostré, aquí llegamos, miren, no les mostré, hombre, no les mostré, donde llegamos, aquí llegamos, miren, aquí ven, hasta aquí del cerco para acá, hasta aquí, miren que por allí hay unos mogotillos, algo feo gente, miren, miren, miren que no se ve aquí, todo ese sacate, miren esa maleza, miren, entonces pues por eso es de que nos tardamos un poquito gente, vamos un poco despacio, porque pues sí, de nada sirve pasar muy ligero, mi gente, si pasamos muy ligero, pasa lo siguiente, que no se quema pues bien la maleza, así es que Leonel pues ya terminó también, él terminó por el otro blindero, y pues ya ahorita, ya, nos vamos pues, ahorita ya nos vamos, vamos a ir a ver, miren, que nos ha hecho de almuerzo, la chelita, miren, aquí hubo un desperfecto, miren gente, fíjense que la bomba, yo confundí la bomba, y estaba untada de este veneno que andamos echando ahorita para el sacate, y pues no dejó de zarpear el surco cabal que yo hacía, en el fumigado de la plaga, eso se ve así, pero eso no pasa, no es mayor cosa, eso no es mayor cosa, así es que, eso ya pronto va a pasar, hay gente, hoy se agarre el color gente, no hombre, yo ya no se agarre el color, ya me veo payulito, todo palidito, me veo, pero hoy sí, hoy se agarre el color gente, como un poquito más te ando, sí, bueno, pero es que estuvo, estuvo este bastante despejado pues, como ustedes pueden ver, está bien despejado, y allá están los nubarrones ya, miren, como dijo la amiga Liz, chaparrazos, chaparrones de agua dice, y es cierto pues, miren, ha estado bien fuerte el sol, cuando está así pues, tiende a eso, a de que, es seguro que, Dios nos va a mandar su bendición, de las lluvias, nosotros tenemos eso, ah, cuando sentimos el sol que está bien fuerte, decimos, ah, hoy va a llover el belgón, hoy va a llover, decimos, a veces nos fallan los pronósticos, porque como los pensamientos de Dios, nos vamos a unirnos de uno, pues sí, nomás nosotros, ay, disculpa que todo por un lado, tenía este bolado, pues sí, a veces uno, pues sí, dice, ay, va a llover, que Dios tiene el control, a veces no llueve, y aunque nos estemos ahogando, pero sí, en muchas ocasiones sí es cierto, decimos, hoy va a llover, entonces, y que si llueve, pues, si llueve, entonces, por eso les estamos diciendo aquí, pero miren gente, qué matonas aquí, ven, enfocando a nada, yo me iba enfocando, vaya, ahora sí, miren estos surcos de la orilla, tan chulitos, y allá está el arquitecto, aburrido, ya va, para que ya nos vamos, ya nos va aburrido mañana, aburrido está bien, por ahí este, un amigo, cuando ya anda cansado, pero él nos da su brazo a torcer, y dice, ya me aburrí, que pude, cuando uno ya no aguanta, ya nos escuchan decir, ya nos aburrido, ya en las últimas, boqueando, pues sí, ella, ya andamos al refrigerio, sacalo, ya me aburrí, sacalo, ah, no, sí, que está fuerte, entonces, como les decía, pues, la verdad de que, suficiente gente, nosotros, pues sí, duele, sin broma, que a mí me ha dolido, cuando usted, digamos, como que lleva a la mitad la bomba, ajá, ajá, ay, ya me lo sientes, sin broma, que yo, he sentido que me ha dolido más lo muy que en la riega de la plaga, a la bomba, sí, yo le digo que yo hasta para quererle hacer así, ¿cómo que? ¿estás pando? bueno, el arquitecto no está quedando pando, ya lechura la bomba le está quedando en el lomo, si había eso quedando un poquito así en la bomba, y se siente pesado, como ya el hombre anda todo, es broma, que cuando yo, yo la bajé, que te eché, aquel poquillo, yo la sentía pesada, la sentía bien pesada, ajá, no, y me la volví a alzar, y la sentía bien pesada siempre, a ver, y con otra bomba le dio, o sea, no, no tirara a Miami, le echó en el amigo, peligroso, llamamos a Hugo, el pancreas, no venía, no, no lo comimos con el fibro de licuado, pero creo que ahí hay uno o dos pan, adentro, miralo, usted no comió usted pan, bien, pero como siempre le dejo, para vos, no, pero, hay que dos panes también, vaya, agarra la mitad, vuelve si hay pan, pues si, dos cada uno, ah, pues si, no, uy, se la había derrotado, papá, jajaja, 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 el resto va a agarrar, jajaja, vaya, así es que la mamá dice, siempre se acuerda, lleven la, lleven el refrigerio, a ver, nos pone hueita, ay, ay, hombre, tenemos la nevera llena de fuego, ajá, la nevera, a lo, ojo, fíjense que, sinceramente, nosotros somos amantes de las uvas, gente, es lo que más compramos, uvas, naranjas, pues, a veces si van, uch, chica, las sandías están, no, cariño, ah, las sandías se arruinaron, gente, las sandías que habían aquí, hay mucha agua, las arruinaron, así es que, este, pues, sí, y por eso es de que, pero se nos acabaron, ayer, le dimos vuelta, para la jubil, ayer, 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 ayer venimos a traer una paga del gusano, va, y ayer, sí, se oye, este puro melocotón, solo con la bomba, ya casi con la bomba, dormimos, todos unos tres días más con bomba, siguen, depende, depende, a ver como los vamos, ah, de mañana va a estar ya, no, pero que está seguro, tres días más, sí, no, nos alentamos una manzana mañana, no, tío, como si, tal vez, que termináramos esta manzana, y le dejáramos la mitad hecha, la media, pero no, no, mañana van a ir a las cuatro, mañana, mañana van a ir a las cuatro, ya les di mi pronóstico, como hemos sentido fuerte el sol, seguro que va a llover, les digo, a las cuatro va a estar llover, ahí está el arquitecto, ya sabe que, no, cuatro y cinco, yo solo con lento tengo que andar, ah, pierde la vista, a veces, no se acuerda que el día que andamos a cara suce, a las cuatro y cinco va a llover, por ahí así, le vamos a grabar el video, porque vean que no es mentira, por ahí así dijo William, saludo al colochito, colochito, saludo desde aquí, del, del, del milpon, a las dos, se va a venir una media lluvia, a las dos, ah, bueno, ahí está, ya ve, el arquitecto, ¿sabe el pronóstico también? de hecho ayer decíamos, para llover, para llover, que ya no llovió, hasta la fobia, la calle estaba diciendo, ah, sí va, pero cuando íbamos llegando allá, son sonates, se fijó que había llovido, sí que había llovido, no, es que no mentimos, los pronósticos de nosotros no fallan, entonces, vaya, sí, no está dulce, pero es porque ya tenía hielo, vaya gente, entonces, pues ya, nosotros lo dejamos hasta acá, este ha sido, pues, el segundo video de hoy, ya nos vamos, esperamos que no los aburramos, ah, pues sí, pero como yo sé, que a algunos les gusta, el contenido de la milpon, ah, pues sí, pero algunos que los han comenzado, a ver de nuevo, porque miran que estamos haciendo milpon, ajá, ya no los miraban, ya no querían ver, como lo era acá, ¿no los miraban? sí, ya no, ya no le voy a seguir viendo, decían, me voy a seguir dando like, bueno, sí, saludos a todas las amigas, y amigos, saludos al amigo William, y a toda su familia, que ya por ahí se me reportó, ya acá de nuevo, dice, así había comentado por ahí, y este pues, bueno, que bien, que ya están de regreso, pues ya anduvieron por acá, por El Salvador, y ya pues, están allá de nuevo, vinieron a distraerse, saludos para la amiga Violeta, Miguelis, Júber, Júber, Roberto, Miguelis, Mabel, Saludas, mi sal, mi sal, no me olvido, el apellido, pero es de Honduras, saludos a Honduras, y todos los amigos, que nos miran desde Honduras, México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Marica, Panamá, Estados Unidos, Italia, todos los lugares, de ahí los mira la gente, sí pues, la amiga Elena R., ya no se reportó, ¿de dónde era? ¿de Chile? No, no, pues no, no decía, yo no sé de dónde, yo lo comentaba, pero ya no se ha reportado, no sé qué pasó, así que bueno, y saludos en general a todos, pues esos nombres, nosotros los alcanzamos a recordar, distante o no, el cuatro pues, no los recordamos ahorita, pero saludos pues, para todos, todas, las que siempre nos comentan, y a las que no nos comentan, también, a los que nos dan like, a los que nos dan like, también, hey, los sopes nos andan buscando, ¿no? ¿ya vieron que nos salieron? sí, sí, los sopes nos andan buscando, gente, miren, ¿cuál es? ¿a cada uno? ¡buya! no, vámonos, a ver que el guate dice, bueno, gente, entonces saludos pues, bendiciones para todos, y el ocho y el ocho y el guña también, bendiciones, gracias, a los que nos dan todas, gracias. Gracias.